El gobierno del estado aplicará en Torreón un programa emergente de construcción de nuevo pavimento, recarpeteo y bacheo. El gobernador Rubén Morira Valdés indicó que se invertirán 137 millones de pesos y se beneficiarán 38 colonias. Los trabajos comenzarán en una semana y deberán concluir en tres meses. De esta forma, esta inversión de fondos estatales aumentará la inversión de pavimento, ya que el proyecto de parte del municipio es de 250 millones de pesos para este 2017.